La anécdota que cuenta es que una muchacha tomó tres cafés y se me olprinca hasta los pies. En mi cuenta todos los cuarteles, flipa con interés. En esos tiempos todo fue al revés, pero que es un placer que pudiera haber lucido después. Se fue a su casa, a Toba, y luego, al año siguiente, se volvió a Ullester, pero esta vez, para no volver. El viaje a Martor y saliendo de Castellón dice que dura un montón y pienso sentado me da igual donde acabo. Solo busco cura y pensión, en un escalón al exterior del amor, respira con humo y calor. Vaya que incomodidad, y yo que me quejo si el mando no va. Lo odiante sí que era amar. En mi cuenta todos los cuarteles, flipa con interés. En esos tiempos todo fue al revés, veo que es un placer poder haber lucido después. Otra vez, cuando terminó su trabajo de la vendimia, su jefe, le dijo que en cada viuda, una casa de ese mismo pueblo, buscaba un mozo y que igual él tenía su trabajo. No se lo pensó mucho. No se lo pensó mucho, dijo. Se quedaba en una estrella. Mira adelante y más allá. Mira adelante y más allá. Siente temor. No sabe dónde caerá. Y es el lugar donde empezó. Ya que no entras, fruto de esfuerzos de dolor. Una vez allí, no se adaptó en un pisparse. Pasó un año y 60 más. Y ahora explico si lo veis, historias de gente que hubo una vez. Apuesto que también soy paraíso. Deirme contar todos los porqués, flipa con interés. En tus tiempos todos más debes. Veo que es un tercer poder haber. Veo que es un tercer poder haber. nacido después. Si es que es un tercer poder haber nacido después. Si es que es un tercer poder haber nacido después. ¿Qué tal? No.